El Hospital Emiro Quintero Cañizares realizará para el próximo 9 de marzo la primera jornada de cardiología pediatra con médicos especialistas del Hospital Internacional de Colombia. Desde el Centro Médico se quiere brindar la oportunidad de recibir atención especializada, apoyo integral y acompañamiento en su proceso de tratamiento. Poder establecer de manera gratuita y canalizar a todos aquellos pacientes que tengan diagnóstico o antecedentes de cardiopatía congénita o que hayan sido sometidos a cirugía correctiva de dichas cardiopatías. También a todos aquellos niños que tengan algún síntoma relacionado, que nos hagan sospechar de este tipo de enfermedades. Dentro de esas posibilidades los padres pueden observar cianosis, que es coloración azul a nivel de lo que es de la región peribucal, a nivel de las uñas, síntomas de dificultad respiratoria cuando hacen algunas tareas básicas. Por medio del WhatsApp 320-475-9050 o al correo electrónico auditoriaconcurrentehuc.gmail.com la inscripción debe hacerse antes del 4 de marzo y todos aprovechar esta gran jornada.